Estamos en el espacio Dialog Run en la Expo Media Maratón ahora con Maxi de The North Face que básicamente estás adelantando distancias más largas, ahora estamos media maratón, el mes que viene la Maratón de Buenos Aires, pero ustedes están en noviembre para carreras de hasta 90 kilómetros de aventura. Bueno, sí, como vos decís, las carreras vienen de menor a mayor, arranca acá con la media maratón Adidas, después con la maratón y tenemos una alternativa casi para fin de año, para el 9 de noviembre del Endurance Challenge en Cerro Catedral, en Bariloche, en la cual podés correr distancias de 10, 21, 50 u 80, digamos, los ultramaratonistas vienen a correr 80. O sea, es para gente que está en otro nivel. Es para gente que está en otro nivel, gente muy entrenada, vienen atletas de toda Latinoamérica y viene, como novedad tenemos que viene una super estrella del running, que es del equipo de North Face Internacional, que viene de obtener un cuarto puesto en la ultramaratón de Montblanc en Francia. Hace una semana. Hace una semana, exactamente. Y desde afuera pareciera que los que se notan en el trail, en ultramaratones, son personas ya de una edad un poco más avanzada, no sé si es así, efectivamente, ustedes que están dentro de la carrera. Yo lo que... Hola, Maxi. Edu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Me sumo a la charla. Dale, 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 dale. Estaban hablando, ¿no?, de la North Face. Sí, sí, estamos ahí. Ahora. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, lo que vos me preguntabas, es cierto que por ahí la edad parece que es un poco más... Son un poco más adultos los que corren en trail. De hecho, yo creo que el running hoy se está especializando a partir de 30 años. Cada vez gente más joven, pero a partir de los 30 es cuando la gente empieza a tener hábito de entrenar y correr. Yo creo que a partir de los 30, a partir de los 30 uno se lo toma más... Por ahí le da más importancia, se lo toma más como parte de la vida, ¿no? Digamos, o sea, como una filosofía de vida. Y por ahí los más jóvenes, más siendo argentinos, ¿no?, juegan al fútbol y las lesiones empiezan a aparecer. Entonces, cuando uno deja rugby, fútbol o hockey, en el caso de las chicas, o tenis y empiezan a aparecer lesiones en rodillas, tobillos... Empezamos a buscar. Exacto, empezamos a buscar con qué suplantar todo ese deporte de más acción, digamos. En cuanto al trail, la diferencia básicamente, bueno, obviamente son los senderos, pero creo que los paisajes hacen que la gente un poquito más adulta se tire a ese tipo de carrera. Y la marca, North Face, que está encarada a ese tipo de deportistas, que están en la aventura, en el aire libre, en un terreno que siempre es distinto, ¿cómo hace para responder constantemente a esas necesidades que son bastante cambiantes? Bueno, sí, la marca de North Face es una marca que nace del outdoor, de la montaña, del alpinismo, y obviamente en los meses más calurosos y demás, nos tiramos más a actividades como el yoga, el running, y bueno, es una marca que constantemente está innovando en tecnología, y en tecnología tanto en calzado como en indumentaria, para que el atleta se sienta cómodo, obtenga mayores rendimientos y nada, en definitiva la pase mejor. Sí, por sobre todo que el trail, yo corriendo trail, te digo que es bastante exigente y uno busca ese respaldo en la tecnología de la ropa, ¿no? En las bajadas técnicas, que la ropa esté más suelta, que no pese tanto, vamos buscándole toda la vuelta para poder cumplir las distancias de ultra, ¿no? Sí, básicamente, si empezamos a preguntarle a cada uno qué es lo que busca en tecnología más para correr a trail, seguramente te digan, o que tenga impermeabilidad en una campera, o que sea respirable, y que las zapatillas, por ejemplo, en caso de calzado, tenga un poquito más de sustento, porque el terreno obviamente es irregular, golpeas contra rocas, contra pendientes, y entonces las zapatillas no tienen que ser tan blanda como una zapatilla de calle. Protección en la puntera, un talón un poco más reforzado para la hora de bajar, porque cuando bajamos, las bajadas pueden ser muy técnicas si requieren. Exactamente. Y más, por ejemplo, les he de pedir una persona que viene a la carrera, Timothy Olson, que viene este año a correrla, así que estamos todos emocionados con la presencia de ellos, que son, digamos, salió primero en la Western State, salió cuarto en el North Face, en el Mont Blanc, Carrerón, que parecía que, él mismo lo dijo, parecía que la abandonaba, que estaba destruido, y en el kilómetro 100 dijo, bueno, la termino, y levantó, increíble. Mirá, para nosotros es una, la verdad que es muy gratificante, es una carrera que venimos organizando ya hace un tiempo, y con gente de Estados Unidos, con los marketing managers de Estados Unidos, y siempre ellos, el respaldo que iba a venir, atletas internacionales, cuando nos dijeron, mirá, Timothy quiere ir a la Argentina, la verdad que realmente nos sorprendió, porque estando más la final del Endurance en San Francisco el 7 de diciembre, muy cerca, dijimos, bueno, a lo mejor viene alguien del medio, pero no, es una persona que quiere venir a correr a la Argentina, quiere conocer la Patagonia, y bueno, viene a hacer esta increíble marca, como decías, en la Western State, de 100 millas en Estados Unidos, y un cuarto puesto en Mont Blanc, que es increíble. Está on fire, on fire. Y además de Timothy, ¿saben cuánta gente se va a inscribir? ¿Cuánto prevén ustedes? Cuando empezamos la organización de la carrera, habíamos estimado 1.500 corredores. Hoy, con gran satisfacción, y con también desbordados, estamos en 2.500. Así que, creemos que va a ser una carrera espectacular, vamos a tomar básicamente el Cerro Catedral, porque en noviembre no hay, el Cerro Catedral prácticamente creo que está cerrado, hay una apertura exclusiva para nosotros, y todos los corredores, la idea es que se alojen en la Villa Catedral, en el Cerro Catedral, que disfruten de la exposición que vamos a tener ahí, que disfruten de las largadas y llegadas que son en distintos horarios, y que, bueno, nada, la gente de esta comunidad running sociabilice, se divierta, aprovechen los paisajes y que pasen un buen fin de semana. Es lo que ofrece un poco la aventura, ¿no? Esto del viaje en conjunto, se arman los running teams y toda la fiesta. Es la locura que tenemos por correr en la montaña e ir todos los días al contacto exclusivo. Exactamente, es un programa en sí, no es solo en el momento en que corres, sino es en el momento en que aterrizás o llegás a Bariloche, ya empezás a disfrutar, ya empezás a vivir el clima que tiene esta carrera, con los compañeros, con la gente que corre, y, bueno, esa es la idea, que en definitiva, pasarla bien. Y tengo una pregunta, no sé si le preguntaste, pero ¿van a presentar algún producto nuevo, alguna línea nueva, alguna innovación que venga, digamos, de afuera, acá al país? Bueno, estamos presentando, en realidad, en esta temporada, no solo en la carrera, en esta temporada estamos lanzando una línea que se llama Better Than Naked. Sí, mejor que en todo, lindo. Exactamente. Muy bueno, estamos buscando, vamos a intentar lo más suelto posible. Es una línea de camperas, remeras, pantalones, súper fino, con mucha transpirabilidad, no son impermeables, pero sí protección... ¿Al viento? Sí, bloquea el viento y protección... Windstopper y... Y protección de agua, sí. Sí, algún grado de protección. Exactamente. Y después estamos lanzando también una línea de zapatillas que se llaman Single Track Hayasa, que es una línea que se lanzó en el invierno de Estados Unidos y que estamos recibiendo el producto ahora, que es una zapatilla que pesan 250 gramos, exclusivo para carrera, súper liviana. Volvemos al minimalismo, ¿no? Ahí a sentir el contacto de vuelta con la tierra, digamos, y un calzado ligero para competir. Exactamente. Como vos decís, el minimalismo te deja un poquito más de espacio en la parte de los dedos para sentirse más esa libertad. Es una zapatilla ultra liviana porque 250 gramos es poco. Sí, y con drop, ¿el drop cómo viene? No, el drop no es... El drop sería para explicar la diferencia que hay entre la punta y el talón. No recuerdo exactamente ahora cuál es... ¿Tres milímetros? ¿Cuatro será? Yo creo que son cuatro. Ah, ok. No me quería asegurarte, pero creo que son cuatro. Sí, sí. Es poco. Es poco. Y lo que tiene, bueno, que son zapatillas de poco kilometraje, lamentablemente... La durabilidad es tipo un guante. Exactamente. Pero bueno, son exclusivas como entrenar con una zapatilla y andar a correr con esa que va a dar dos, tres carreras. La performance en la carrera va a ser buenísima. Son 100 millas aproximadamente. Ah, bien, bien. Así que sí. Una carrerita. Se la das a Timothy y te las limpia en una carrera. Sí, yo creo que Timothy... Además a la velocidad que va... Bueno, la ventaja que tiene él es que es súper liviano. Sí, sí. Entonces, no es una zapatilla que sufre tanto, pero... Sí, sí. Con 80 kilos, yo peso 80 kilos, lo más probable es que me duren las 100 millas y tenga que decir... Sí, sí, seguramente. Pero si es un poco más. No, igual un poquito más. Sí, sí. Se estira. Supongo que hasta 150, 200 millas para un uso razonable andan bien. Está buenísimo. Sí, sí. Entonces, la North Face el 9 de noviembre. 9 de noviembre, los esperamos a todos. Cerro Catedral en Bariloche. Buenísimo, gracias, Maxi. No, gracias a ustedes. Ahora vamos con Maxi de North Face. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi. Gracias.